El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla. Vienen hasta este punto, aparentemente las autoridades podrán proporcionar declaraciones. Vamos a estar pendientes, vean ustedes, ahí viene esta representación de parte de la Policía Nacional que es quienes han en este momento, o le están dando seguimiento a todo este proceso de extradición del transporte. En este caso, la movilización del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla.